Hola, en este vídeo mostraremos un ejemplo para el cálculo de la cinemática inversa de robots con muñeca en línea. Los objetivos de la presentación son por un lado ver cómo se calcula la cinemática inversa, en este caso para un brazo robótico con seis grados de libertad, esto lo haremos a través de la propiedad de la muñeca línea que cumple con el desacoplo cinemático, que por un lado primero calcularemos lo que es la posición del punto de la muñeca, después calcularemos los valores para las tres primeras articulaciones para poder conocer o poder resolver el problema de la posición del punto de la muñeca y después calcularemos los valores para las tres últimas articulaciones para poder resolver el problema de orientación de la herramienta y también hablaremos de las diferentes configuraciones que puede adoptar el robot en función de tomar una solución u otra. El planteamiento del problema que hacemos es el siguiente, la idea es que este robot con seis grados de libertad, que veis la figura de la izquierda, trate de coger el objeto que está en la cinta transportadora, de forma que según unos cálculos que hemos realizado previamente, bueno pues para poder llegar a coger ese objeto, nos gustaría que la posición del efecto final con respecto a la base del robot, que es en este caso la materia de transformación TRE que veis aquí, pues bueno pues tenga estos valores en concreto, estos valores son con respecto a la base del robot, que es lo que conocemos, ¿de acuerdo? Bien, pues también nada más tendremos que resolver lógicamente cuál sería la solución de aplicando el método de Navig-Hartenberg para poder resolver toda la cinemática del robot, aquí os muestro en concreto para los diferentes valores de las articulaciones que he ido aplicando, bueno pues la tabla de parámetros de Navig-Hartenberg con las dimensiones que tenga, que tiene el robot y demás, ¿vale? Bien, de momento esto es algo que son datos del problema para nosotros ahora mismo. Ahora ya es cuando empezan los cálculos, ¿vale? Entonces primero de todo empezamos a calcular la posición del punto de la muñeca, la posición de este punto de la muñeca es la posición del vector final, que es el vector T de T, menos precisamente la distancia L6, que son 65 milímetros, en la dirección a la que apunta ZT, que apunta hacia abajo. Bien, pues si veis el vector T de T, lo extraemos de la cuarta columna de la matriz de transformación, que era dato de nuestro problema, la matriz de transformación TRE, que hemos visto al principio, bueno pues de la cuarta columna, las tres primeras filas, eso es el vector T de T, le restamos 65 por el vector Z de T, que es la tercera columna, las tres primeras filas de la tercera columna de esa misma matriz, ¿de acuerdo? Obtenido el valor numérico que veis aquí. Una vez tenemos el valor del punto de la muñeca, que lo expresamos con las coordenadas pw, x, i y z, podremos calcular el valor de las articulaciones uno, dos y tres. Empezamos con la articulación uno, que es, o se obtiene a partir del arco tangente de la coordenada i con respecto, con la x, y en este caso el arco tangente puede tener un valor de menos cero coma dos cuarenta y cinco o dos coma ocho nueve si de, ¿vale? Proporcionando una solución que le llamamos hombro hacia delante u hombro hacia detrás en función del valor que escojamos, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos la distancia a la que se encuentra el punto de la muñeca con respecto a la articulación dos, en este caso es la distancia r que se obtiene a partir de la distancia del punto de la muñeca con respecto a la base del robot, que es la articulación uno, está o coincide con la articulación uno, y le quitaríamos la distancia l cero, en la solución de hombro hacia delante le restaríamos l cero, en la solución de hombro hacia detrás le tendríamos que sumar l cero, ¿de acuerdo? Obteniendo dos valores de r diferentes en función de una solución u otra. Bien, después procedemos al cálculo de la articulación dos, en este caso lo que tenemos que hacer es calcular cuál es la altura a la que se encuentra el punto de la muñeca con respecto a la articulación dos, ¿vale? En este caso serían los seiscientos cuarenta y cinco milímetros que habíamos obtenido para el cálculo de la posición del punto de la muñeca Z absoluto, menos trescientos cincuenta y dos que corresponde a la altura a la que se encuentra esta articulación dos con respecto al suelo, dando el valor de doscientos noventa y tres. También tenemos en este caso el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo que veis inferior, ¿vale? De la figura de arriba el inferior. Esta hipotenusa se calcula precisamente a partir del valor r que habíamos calculado previamente y el valor este PwZ tilde que hemos calculado ahora. Aquí estoy utilizando el valor de r que de la solución de hombro hacia adelante, ¿de acuerdo? Bien, una vez conocemos estos valores también podemos conocer por ejemplo también el valor de alfa que es el ángulo que os indico aquí en la figura con una solución de 0,518. Bien, pues a partir de aquí tenemos que resolver un problema de un triángulo en el que conocemos los valores de sus tres lados que serían el trescientos sesenta milímetros de la articulación dos, los trescientos ochenta milímetros de la articulación tres, o del eslabón tres mejor dicho, y el valor de la hipotenusa S. A partir de ahí podemos obtener con el teorema coseno el valor del ángulo beta, tal y como os indico. Y la solución del arco coseno puede tener doble solución. De nuevo, en este caso se conocen como solución de codo hacia arriba o codo hacia abajo, provocando que el valor final de la articulación dos sea diferente. Y de la misma forma, en realidad podemos resolver el valor para el ángulo gamma, que es el otro ángulo que nos faltaba dentro de este triángulo por resolver, utilizando también de nuevo el teorema del coseno, y en función de la solución que escojamos debemos o tendremos una solución de codo hacia arriba o codo hacia abajo. Obviamente esto debe ser consecuente con la solución que hemos escogido previamente para la articulación dos. Bien, aquí os muestro las configuraciones de las soluciones de codo y hombro, que son diferentes, hombro hacia delante, hombro hacia atrás, codo hacia arriba, codo hacia abajo, y los valores numéricos que he obtenido para estas tres primeras articulaciones para cada una de estas configuraciones del robot. Fijaos bien que tanto en cada una de estas figuras, la solución es ligeramente diferente, aunque el punto de la muñeca que alcanzan las cuatro soluciones es exactamente el mismo. Bien, pues una vez tenemos resuelto o conocemos los valores de las articulaciones q1, q2 y q3, de acuerdo, pues ahora procedemos a obtener la solución para lo que sería la orientación adecuada para el punto de la muñeca. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver numéricamente las matrices de transformación según la tabla de Navier-Hartenberg, que nos dan la posición y la orientación sobre todo, que es lo que nos interesa, del tercer sistema de referencia con respecto a la base, y esto es la matriz R03 que veis aquí, con estos valores numéricos para los valores de q1, q2 y q3 que ya conocemos, de acuerdo. Por otro lado, también sabemos que la matriz o la rotación, en este caso la matriz de rotación del efector final con respecto a la base, es la matriz de rotación del tercer elemento con respecto a la base, multiplicado o posmultiplicado por la matriz del efector final con respecto al tercer elemento, tal y como veis. Si despejamos de aquí la matriz de rotación R36 y obtenemos sus valores numéricos, recordad que la matriz R06 la conocemos porque es dato del problema que la extraíamos de la matriz TRE, que hemos visto al principio, de acuerdo, y que es la que os pongo aquí justo en la parte de la derecha, vale, la que está posmultiplicada para obtener la matriz R36. Bien, bueno, pues si operamos, obtendríamos que el valor numérico de la matriz R36 es el que os muestro aquí. Bien, pues una vez conocemos esto, ahora lo que nos queda es fijarnos en la tabla de Navi-Hartenberg y obtener la expresión simbólica para la matriz R36. Bien, pues esto es de forma simbólica para lo que aparece en la tabla de Navi-Hartenberg, tenemos que realizar o aplicar las transformaciones de Navi-Hartenberg que aparecen con estos parámetros y dependiendo un poco de los valores de estos parámetros, aquí obtenemos una expresión simbólica u otra. En este caso en concreto para la tabla que os he mostrado, la expresión simbólica es la que os indico aquí y que por tanto esta expresión simbólica debe de coincidir con los valores numéricos que debería tener la matriz R36 que os he dicho antes y por tanto se trata de asociar cada uno de estos elementos o valores simbólicos con los valores numéricos que veis en la matriz. En concreto, por ejemplo, para el caso de la articulación cinco nos fijamos el elemento R33 que es simplemente hacer el arco coseno del elemento 0106 que veis aquí y esto podría tener dos soluciones, 1,463 o menos 1,463. De la misma forma podemos obtener los valores de Q4 y Q6 haciendo el arco tangente de los elementos en este caso R13 y R23 por ejemplo para Q4 y R31 y R32 para Q6, pudiendo obtener de nuevo también dos posibles soluciones para lo que sería la muñeca arriba o la muñeca abajo. De hecho, estas son las dos posibles soluciones que podéis ver que sería la de la muñeca arriba y la muñeca abajo, fijaos bien que la pieza de color morado está girada con respecto, una solución con respecto a la otra, 180 grados y que por tanto, aunque la herramienta apunta exactamente en la misma dirección, la solución es diferente. Pues bien, combinando estas dos soluciones de muñeca con las otras cuatro soluciones, tendríamos las ocho posibles soluciones de la cinemática inversa. Bueno, pues en este vídeo os he mostrado un ejemplo al respecto del cálculo de la cinemática inversa de robots con muñeca en línea. Muchas gracias.